Conéctate TV, conectando tu vida. Estuvimos en el pueblo de Isabela, donde se estuvo llevando a cabo la conferencia de prensa de la Federación de Softball de Puerto Rico, donde se dieron detalles de lo que será el próximo torneo, que será un clásico de copas que se va a estar jugando durante este año. Cuatro clásicos diferentes, en diferentes pueblos. Gracias por estar aquí en la conferencia de prensa del Soccer Superior Nacional masculino. En la temporada 2023 agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Vamos a dar comienzo con nuestra rueda de prensa. Básicamente queremos anunciarles que estamos de vuelta en el deporte, luego de una ausencia debido a la pandemia. Tuvimos fuera en acción por la pandemia en el 2020 y hubo huracanes. Estamos de vuelta aquí en el 2023 con un nuevo formato. Es un formato bien dinámico, me acompaña Israel Ramos. Él es el anfitrión de esta primera Copa Amistad aquí en el pueblo de Isabela. Agradecemos a Israel por acoger esta copa. Estamos muy contentos de estar aquí. Él aparte de ser el anfitrión, es el apoderado de los rústos de Isabela. Y trabaja con nosotros en la Federación de Softball como delegado de los equipos nacionales. Nosotros esta nueva temporada la hemos confeccionado basada en copas, que es lo que se está jugando el softball mundial. Eso de calendario de largo plazo, ya eso pasó a la historia. Ahora estamos jugando tipo copas. Vamos a jugar cuatro copas al momento, tenemos en itinerario. Comenzamos con esta Copa Amistad, después nos movemos a Guaynabo en el mes de abril. Verano estamos en Cabo Rojo y cerramos el año en Ponce, en los caobos, con los leones de Ponce. El presidente de la Federación de Softball de Puerto Rico, el señor Tommy Velázquez, informó que cuatro equipos son los que van a estar participando en este clásico, que los son Guaynabo, Ponce, Isabela y Cabo Rojo. Tenemos actualmente cuatro equipos, que son los que van a comenzar este proyecto. Está comenzando Isabela, Guaynabo, Cabo Rojo, Ponce. Pero en el transcurso del tiempo, al que cierre el año, hay muchas posibilidades de que se sigan uniendo más equipos. Porque básicamente al ser el torneo tipo copa, no estamos cerrados a tener un roster por torneo, sino que podemos tener varios rosters y podemos seguir incluyendo varios equipos. Por eso es que les menciono que es un torneo muy dinámico, es un torneo que estamos innovando. Es la primera vez en el software superior masculino que se usa el refuerzo. Tiene que ser un refuerzo específico, tiene que ser un lanzador para esa función. Estamos dándole una cara nueva al software con refuerzo. Cada uno de los equipos tiene que ser un refuerzo. Y básicamente eso es lo nuevo que tenemos. Hace unos años nosotros utilizamos un eslogan que lo volvemos a utilizar nuevo, que es el softball está de moda. O el softball vuelve a estar de moda. El torneo va a ser de ocho partidos. Van a ser seis partidos en el round robin y va a ser juego por medalla. Pero por el momento lo que les quiero dar, un mensaje que les quiero dar es que el softball está de vuelta. El softball masculino está de vuelta, está para quedarse. Vamos a tener una gran copa, 4 y 5 de febrero, en el estadio Carlos Martínez de Isabela. Esperamos a todo el mundo que se dé cita. Sabemos que el torneo de softball que se estaba jugando previo a la pandemia era un torneo de varias franquicias. Usted mencionó que están adoptando un nuevo formato, que es lo que se está jugando ahora en otros países o quizás a nivel mundial. ¿Por qué los lleva a ustedes siempre que aquí en Puerto Rico se jugó un softball de muchas franquicias a tener este torneo que ahora prácticamente lo que tiene son cuatro equipos jugando? Interesante la pregunta y esa misma pregunta, el mismo comentario que me hace es la respuesta casualmente. Después de la pandemia todo cambió. Después de la pandemia todo cambió y todavía hay municipios que no se recuperan. Nosotros en el 2019, en adición a estos cuatro equipos, había dos equipos adicionales, que era Yauco y era Juncos. Esos equipos no van a estar con nosotros en el comienzo de esta copa, posiblemente se unan después. Hay franquicias o hay personas que se quieren unir. Pero realmente cuando tú miras actualmente lo que es Puerto Rico después de la pandemia, las aportaciones municipales ya no son lo mismo. Y el softball masculino es un deporte, como todo deporte superior, que es un deporte muy costoso. Y lo hemos hecho basado en eso mismo, basado en una triangulación de que el apoderado pueda cumplir los compromisos económicos con los atletas y las sedes y sobre todo el compromiso del atleta. Porque como todos sabemos, el softball que nosotros participamos, que se juega aquí en Puerto Rico, es un crossover de veipolistas. Por eso es que tiene tanto arraigo. Tenemos varios peloteros profesionales, de la AA, de la Coliseva. Y tampoco vamos a entrar en competencia con ninguna de esas ligas, pero sabemos que los atletas vienen también a jugar el softball. Entonces, una forma de uno hacer compromiso con los atletas, que no te falle y que se pueda cumplir, es tú hacerlo por medio de copas. Porque en estas cuatro copas que se van a celebrar, tú juegas una temporada de softball que tú hagas de un calendario. Por ejemplo, ahora mismo en Isabela, cada equipo va a terminar jugando cuatro partidos. Y cuando tú lo multiplicas por cuatro copas, pues son 16 juegos. Es lo mismo que tú vas a hacer en una temporada. La diferencia que tú vas a tener es muy simple. Es que tú le vas a dar un respiro, tú le vas a dar un descanso entre copa y copa a cada uno de los equipos para que se pueda recuperar, que es lo primordial. Que tenga esa recuperación económica para poder continuar. Porque muchos de ellos, de estos equipos, que trabajan a base del donativo legislativo, trabajan a base del donativo municipal, o si no, de recreación y deporte, a mitad de camino se te quedaban sin dinero. Y el auspicio, o las personas que te auspician de pueblo, pues ya no están en las mejores condiciones. Y eso es lo que nos lleva a pensar de esta forma, ¿no? De que tú hagas este, tienes la inversión de esta primera copa y tienes dos meses para recuperarte. Para recaudar, para seguir y a la misma vez no sacrificar tu equipo en el sentido de calidad. Porque uno de los primordiales para esta temporada es que debes tener un refuerzo. Si no tienes lanzador de refuerzo, no puedes estar en el torneo. Porque lo que estamos buscando detrás de esto es un desarrollo a los lanzadores nativos. Para uno poder tener un desarrollo del softball, para poder regresar al ruedo internacional. Porque Puerto Rico, a nivel internacional, los últimos Juegos Centroamericanos que estuvo fueron los que se dieron en Mayagol 2010. Desde el 2010, Puerto Rico no representa a la nación en el softball masculino hasta la actual, ¿no? Y la meta, ¿cuál es? Este proyecto va a comenzar para comenzar paralelo con el desarrollo del deporte. Porque la meta ahora mismo va a ser 20-26 en todo el mundo. Para Conectate TV, Alexander Sintrón en la cámara reportó Víctor Ortiz Escalera. Conectate TV, conectando tu vida.